La gente presente, bonita, aquí en el Dostequila, también quiero recordarles que por ahí están las playeras, los discos, los videos, de la música de barrio, de toda la gente que quisiera llevar un bonito recuerdo del grupo Guadalajara. Guadalajara Guadalajara Por el amor de una linda mujer, mi corazón se quiere detener, por su querer no logro comprender, que ya mi vida se está destruyendo, y que mis hijos se encuentran sufriendo. Guadalajara 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 Guadalajara